Estimados compatriotas, recibo un saludo de mi parte. Mi nombre es Jorge Moreno Fierro, soy el nuevo cónsul del Ecuador aquí en Londres y les invito a participar en una reunión que estamos organizando el día de mañana viernes 22 de abril a las 5 y 30 de la tarde en esta sede consular para informar sobre el terremoto en el Ecuador, informar cómo canalizar la ayuda y las donaciones para que lleguen a las víctimas del terremoto en Ecuador. En esta reunión estará presente nuestro embajador en el Reino Unido, Carlos Abad, y también se van a hablar sobre todas esas acciones, actividades que se están organizando por parte de diferentes organizaciones y personas para captar esas donaciones. Este es un momento importante para el Ecuador, este es un momento decisivo en donde todos los ecuatorianos tenemos que demostrar nuestra solidaridad para con nuestros compatriotas, en este caso las personas más afectadas en el terremoto en la costa ecuatoriana. Les espero para esta reunión y asimismo les pido que se mantengan informados por las fuentes oficiales de información que en este caso en Londres y en el Reino Unido son el consulado y la embajada del Ecuador. También me gustaría informarles que la embajada ha abierto una cuenta especial para captar las donaciones en el banco Bilbao Vizcaya Argentaria de esta ciudad. Todos los detalles de esta cuenta los van a encontrar en la pantalla, así como los teléfonos en donde se pueden comunicar para pedir cualquier información. Gracias. 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 Gracias.